Cuando pienso en ti Señor, sanas mi dolor ¿Qué hay en mi corazón? Cuando pienso en ti Señor, hay paz en mi interior Y solo quiero tu amor Cuando pienso en ti No hay nada que decir Solo quiero dejarme amar por ti Cuando pienso en ti Señor Nacen lágrimas en mí por amor Cuando pienso en ti Señor No hay duda en mi corazón Nacen lágrimas en mí por amor Cuando pienso en ti Señor Me dan ganas de seguir Y que por ti Puedo vivir Cuando pienso en ti No hay nada que decir Solo quiero dejarme amar por ti Cuando pienso en ti Señor Señor Nacen lágrimas en mí por amor Cuando pienso en ti Señor Señor No hay duda en mi corazón Solo ¿Qué hay en mí? Eso es lo que pienso en ti No hay nada que decir Cuando pienso en ti Si no hay nada que decir No hay nada que decir Pero pienso en ti Gracias.